Pero qué lío de móviles. ¿Estás buscando un smartphone moderno, bastante asequible, pero que no por ser barato implique sacrificar en otros apartados? Lo quieres todo, vamos. Y tras mucho buscar, explorar y filtrar entre más de 20 dispositivos, nos hemos quedado con solo 5. Los mejores móviles por menos de 200€. Aquí encuentras el que necesitas seguro. Buscamos que por menos de 200, 150 o incluso 100€ nuestro nuevo móvil o ese móvil que vamos a regalar dé la mejor experiencia posible a ese precio. Para ello es importante que valoremos algunos apartados como la pantalla, sobre todo su tecnología y resolución, su batería y su potencial autonomía, sus cámaras, tanto por un número de sensor como por su calidad. Y cómo no, la versión de Android que trae. Aunque es verdad que en estos precios es complicado buscar estar a la última en cuanto a sistema operativo. Hay que decirlo todo. Con todo esto en mente hemos hecho una selección muy top, de menor a mayor precio. Ya sabes, tienes más precios de cada producto en el enlace que te dejamos a nuestra web justo aquí debajo para que compares y compres donde quieras. Vamos a verlos. Primero, Redmi 8. Si quieres un móvil por debajo de 100€, el mejor móvil más barato del mercado, porque sí, porque no puedes gastar 20€ más, tu mejor elección es el hermano pequeño de este Redmi 8, el Redmi 8A. Ahora, si puedes gastarte 20 euritos más, sin duda este Redmi 8 es mejor compra. Así de simple. Porque tiene un tamaño muy potente, con 4 GB de RAM, 64 de memoria interna, con un procesador que aunque es de gama baja vas a encontrar pocas cosas a este nivel en estos precios. No tiene la mejor resolución de pantalla, pero a este rango nadie te lo va a dar. Con doble cámara trasera y una batería que te dejará con la boca abierta, eso sí. De verdad, a este precio no vas a encontrar nada igual. Segundo, Redmi Note 8. Aquí subimos un peldaño, con el hermano mayor del Redmi 8 que acabamos de ver. Un móvil, este Note 8, también muy baratito. Aquí ganamos en pantalla, ahora sí, con una resolución Full HD, la misma que veremos en móviles, incluso de gama alta. Aunque recuerda que la tecnología de pantalla es casi más importante que esa resolución. Su procesador también es de un gama superior. Y llega con tres sensores de cámara, el principal llegando hasta los 48 megapíxeles, lo cual te dará unas fotografías con buena luz y con bastante resolución para poder ampliarlas o mostrarlas en la tele. Cierra un gran producto, una batería de 4.000 mAh, que además tiene la misma carga rápida que, por ejemplo, los iPhone 11 Pro de Apple, así que no te digo más. Es la compra por debajo de 150€ perfecto. Tercero, Motorola Moto G8. Y sí amigos, parece que Xiaomi es el dueño y señor de la gama baja y media dentro de los móviles, de menos de 200€ o incluso por menos de 150€, pero aún hay marcas como Motorola que saben hacer muy bien las cosas. ¿Y por qué te digo esto? Pues simplemente porque este Moto G8 lanzado hace muy poquito, llega con prestaciones muy interesantes. Lo primero es una versión de Android actualizada, Android 10, punto extra para Motorola. Le siguen una pantalla de buena calidad, aunque eso sí, resolución HD, un procesador al mismo nivel que el modelo anterior, con 64GB de memoria interna y 4GB de RAM, así como una batería realmente potente de 4.000 mAh con carga rápida. Motorola es igual a calidad extra en la gama media. Así que si Xiaomi no te convence como marca, esta es el mejor fuera de esa marca por 200€. Cuarto, Redmi Note 9S. Y llegamos a la perla del recopilatorio. Este móvil recién lanzado de Xiaomi es una verdadera bestia en calidad-precio, es el mejor desde nuestro punto de vista. Y mira que hay muchos rivales y muchos rivales. Su pantalla es de casi 6,7 pulgadas, al mismo tamaño prácticamente que el iPhone 11 Pro Max aproximadamente, y tiene una resolución muy potente, Full HD. Llega con un procesador que vemos en móviles de más de 500€, totalmente de gama media alta con 4GB de RAM y 64GB de memoria interna, un estándar. En la batería, 5.000 mAh, con carga rápida y con unas cámaras de verdad. Si quieres lo mejor, por 200€, este es tu móvil, no lo pienses más. Y llegamos al último, el Samsung M30S. Si no te convence el modelo de Xiaomi y quieres una marca que esté más asentada o que realmente te suene, que conozcas más porque quizás hayas tenido otro móvil, Samsung te trae la mejor alternativa. El Galaxy M30S tiene cosas que ni siquiera Xiaomi aporta, aunque en conjunto consideramos que el anterior modelo sea mejor en calidad-precio. Por ejemplo, este M30S llega con una pantalla super AMOLED como tecnología. Eso hace que a nivel de colores negros y blancos, la calidad final de la imagen viendo series y pelis sea mucho más espectacular. Además, también llega con una batería tremenda, 6.000 mAh. Así que si la pantalla o la batería son claves para decidirte, Samsung te lo deja muy, muy, muy mascadito. Tres sensores de cámara, grabación hasta 4K. En definitiva, una auténtica maravilla de calidad, precio, este Samsung M30S. Y nada más, llegamos al final. ¿Y tú con cuál te quedas de estos modelos? Dinoslo en los comentarios y dinos también qué otros vídeos quieres ver. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!